En este tutorial de dibujo te enseñaré paso a paso cómo dibujar este magnífico dibujo kawaii de forma fácil y rápida para que te lo pases muy bien. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!